Música Bueno nosotros estamos ya próximos a la fiesta patronal de la ciudad de Guarambaré en honor a la Virgen Natividad de María, ninguna otra ciudad a nivel país tiene este acto sumamente tradicional que es que los promeseros suban al templo de la iglesia, desde ahí lancen dinero como una tradición y como una manera de agradecer a la Virgen por la salud y por haber escuchado su ruego esta actividad ha sido suspendida tras una decisión primero del cura parroco local y segundo a través del arzobispado de la ciudad de San Lorenzo bajo el mando está justamente la iglesia Natividad de María de Guarambaré y evidentemente la Feligresía Católica Amalia se manifiesta, así van copando las plazas Vamos a establecer un contacto ya telefónico con Zulma Casartelli ella es organizadora de la manifestación también y ella está a favor de lo que es el tema del grito Doña Zulma, buenos días, bienvenida a 9 de las 9, Marcelo y Amalia te saludan, ¿cómo estás? Buenos días a todos ustedes A ver Doña Zulma, ¿hace cuántos años que hacen el vito en Guarambaré? Hace más de 100 años Más de 100 años, ¿y ahora qué pasó con este cura que llegó ahora, con este párroco local? Y vio usted que hubo la pandemia durante dos años Sí Entonces no se organizó en esos tiempos el vito Sí Y ahora nos encontramos con que ya el cura párroco suspendió, exige a que no se haga más el vito Ese es uno de los... y no sabemos por qué, porque es una tradición, una cultura Es algo de antaño, si fuera nuevo, sí, fue algo de antaño, de muchos, muchos años Yo creo que no tiene el derecho de venir a prohibir algo de nuestra cultura Es una religiosidad Inclusive dice que a los niños se les afecta mucho Yo les digo una cosa Guarambaré es conocido en el mundo entero por el vito, la galopa Los soldaditos del 29 de septiembre Y por la cuna de Emiliano R. Fernández Entonces yo me supongo que él está actuando muy mal Con toda la comitiva de la iglesia Somos católica, apostólica y romana Yo puedo asegurar de que los promeseros están indignados Yo les acompaño a los promeseros Porque es muy triste tener que estar lidiando Peleándonos, dividiendo una ciudad tan hermosa como es Guarambaré Todo porque al curapárroco no le gusta al vito Hace 21 años, para 22 años más o menos, que él vino a plantarse en la ciudad Y desde el día que él pisó esta ciudad Lo único que hizo es el no al vito El no al vito, y no puede ser Esa es nuestra molestia Esa es nuestra constante preocupación La manifestación va a continuar Con el grupo de gente que estamos Y sí o sí o sí al vito Le guste a quien le guste el vito Aunque el padre tenga que estar diciendo no El padre se va a tener que adecuar a lo que la ciudadanía pide Doña Zulma, disculpe la interrupción en el relato Y en esa división de la cual estamos hablando O de la cual está hablando usted Hay más gente, evidentemente, que está a favor de que el vito se realice Por lo que uno puede observar en las imágenes Ahora, ¿dónde se va a realizar? Usted dice se va a hacer ¿Dónde se puede realizar el vito? Si es que el curapárroco está prohibiendo que vayan hasta el templo Escúchenme, el vito normalmente se hace desde el balcón de la iglesia Porque anteriormente cuando todavía la iglesia estaba en reconstrucción Porque esa iglesia una tormenta muy grande había echado Entonces antes de eso se tiraba desde la ventana de la iglesia Después cuando ya se hizo la reconstrucción Justamente para tirar el vito se hizo la emplanada arriba Se hizo el balcón que le decimos nosotros ¿Me entiendes? Y la gente es lo mismo A mí me dicen, ¿y por qué allí no más? ¿Y por qué no se ataja a los niños que van a Cacupé? Si también yo me acuerdo que el arzobispo había dicho una vez Los niños prohibidos para Cacupé a pie Porque es una promesa, mi querida gente Es una promesa Cuando uno hace una promesa lo tiene que cumplir Sea como sea Aparte que como yo siempre, doña Zulma Esa ya es decisión al final de los padres Responsabilidad de los padres, ¿verdad? Porque si ellos quieren Y si ellos hicieron la promesa Y si ellos quieren que su hijo se vaya a saltar por la plata ahí ¿Cómo se llama el cura? Marcos Huil Yo le voy a pasar un minutito Justamente acá está llegando una promesera Yo le voy a pasar con una promesera ¿Por qué más o menos le informe? ¿Cómo se llama ella? Ella es Marta Velázquez Marta Velázquez Aquí voy a pasar un momento con ella Marta Velázquez, entonces la promesera con la que vamos a hablar Hola, buenos días Doña Marta, buenos días Marcelo y Amalia te saludan acá desde los estudios de C9N Sí ¿Qué es lo que pasó, doña Marta? ¿No le gusta al cura que se tire la plata? No, no le gusta que se tire la plata ¿Y cuánto tiempo después él cambió de opinión? Porque dice que hace 20 años se instaló ahí en la ciudad Sí, hace 20 años que él está por acá Y dice que vino, nunca le gustó el vito Y ahora se plantó Y ahora se plantó Él hizo una nota y había llevado al obispo Sí No hubo una conversación antes de eso para comunicarnos Ya se hizo toda la nota y luego se nos dijo O sea, doña Marta, él tomó una decisión unilateral Él sin consultar con ustedes Envió la nota para pedir que se suspenda el vito Y esa nota fue aceptada según entendemos Y enviada al intendente de Guarambaré Y luego se le envió la respuesta al intendente de Guarambaré A sí mismo Y si no se hace ahí, ¿dónde van a hacer? No, ahí se tiene que hacer Porque es como irse a un cumpleaños Y festejar en otro lado El cumpleaños es ahí En la casa de Ñanatí Y tiene que ser desde el balcón de la iglesia ¿Y ustedes creen que en este tiempo que queda Le van a poder convencer todavía al cura? No Él ya dio su no y es un no rotundo Pero nos duele muchísimo eso Exactamente, me imagino Es realmente algo muy, digamos, desacertado El hecho de querer venir a cambiar una tradición de años y años Que tiene que ver mucho con la fe Tiene que ver mucho también con ese amor Con esa calidad humana de ayudar al prójimo Y tratar evidentemente de hacerlo de la mejor forma Ahora, una reunión ¿Ustedes no tuvieron con el padre Marcos a partir de aquella decisión, doña Marta? Sí, tuvimos una reunión Y también él estuvo, nos estuvo esperando con su comitiva Nos fuimos, el lunes estuvimos con él Y era un no rotundo Él no quería escuchar Solamente nos dijo un no Y nos dice de la comisión una propuesta Entregar sobre el dinero a las criaturas Pero el vito es un juego para las criaturas Claro, el vito fue lo que les divierte a ellos Ahora, doña Marta, queremos compartir también contigo Con nuestros televidentes en pantalla Ya hasta que podamos dar con el cura también Porque queremos su versión El documento que él habría enviado al intendente En agosto pasado, el 4 de agosto Es lo que marca este documento En el segundo párrafo dice Esta costumbre viene realizándose desde hace varios años En Guarambaré, en la víspera de la fiesta de la Santa Patrona Por lo que manifiesto que esta actividad No condice con lo que establece Nuestra Santa Madre Iglesia Pues es contrario a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo Que ha instado a respetar el templo como lugar sagrado Esta es la respuesta que le envía ya justamente El encargado del arquidiócesis de San Lorenzo Bajo cuyo mandato está justamente la parroquia natividad de María ¿Ustedes qué piensan con respecto a este punto específico, doña Marta? No es de varios años Hace 100 años Más de 100 años que se viene haciendo este vito Exactamente Y ustedes No es como ellos dicen que hace varios años No, más de 100 años Había gente que se fue a la guerra Y después de venir de la guerra Continuaba con su promesa Nos cuenta un señor que fue a la guerra En brazos, él venía con su madre Y luego de joven Él fue a la guerra Y regresó otra vez con la tradición A seguir con el vito Le agradeció a la Virgen Por volver de la guerra No, hay muchísimas Hay muchísimas historias realmente, doña Marta Y vos también tenés tu promesa Vos también querés subirte ahí A la parte más alta de la iglesia Para poder realizar el vito este año ¿Pegina, grande, deseo ahí? Sí, peaxelache deseo Ayupistea y la torre Pelá Falcón Apo y jangualache Platamí Agradece janguala Añanatí Peláche salure ¿Suelen hablar así más o menos ¿Cuánta plata es lo que se llega a tirar, doña Marta? Algunos tiran 200, 300 Pero solamente de a 2 mil Algunos tiran 5 mil hasta ahí Pero nunca dice No es como dicen ellos No hagas mercader de la iglesia No hagas mercader de la iglesia Como dicen ellos Y nunca se cuenta Cuánta plata se tira también Exactamente, doña Marta Nosotros vamos a seguir muy de cerca Esta situación Porque evidentemente Nos interesa Nos parece Algo tradicional Algo que no debería ser modificado Pero lastimosamente Se ha tomado Esta decisión Y estamos muy pendientes Queda todavía de aquí Varias semanas Para la patronal de Guarambara Y vamos a estar Expectantes a lo que pueda ocurrir Muchísimas gracias a vos Y a la señora Zulma también Vale, muchísimas gracias a ustedes Muchísimas gracias Muchas gracias Y son las tradiciones, Amalia Que se tienen en nuestro país Y que llama más la atención Cuando una persona foránea Porque el padre Marcos Witt Es polaco Entonces Eso es lo que más todavía A ellos le llama la atención De que un extranjero Venga a tomar una decisión Siendo totalmente extraño Digamos A las tradiciones Si bien hace más de 20 años Estaba sentado allí Como cura párroco Que haya tomado esta decisión Evidentemente Va De contramano A la tradición Que hace tanto tiempo Abraza esta hermosa ciudad Yo lo que le quiero preguntar A él Si es hace tantos años Que está en la iglesia Y si nunca lo le gustó Tenía que haber marcado Desde un principio Entonces desde que llegó Y decir Esto no me gusta Y punto Esto dice la Biblia Y no ahora Sobre los 45 Cuando ya van a hacer su fiesta Pero vos sabes Que esta es Para ellos Una situación Que está llegando a su fin Después de mucho tiempo De gestión Él siempre Estuvo Había sido Con esa Con esa intención Que ahora Hayan recibido Esta respuesta positiva Por parte De la arquidiocesis De San Lorenzo O sea Ya es una cuestión De hace años Que evidentemente Ahora tiene este final Que no cae para nada bien Y es muy comprensible A la Felicidad Católica De Guarambara Y que responde Lo siguiente La iglesia católica Desde la parroquia También suelen enviar Unos sobres Pidiendo ayuda Para la iglesia Siempre pasan En cuaresma Generalmente envían Su sobrecito En cada casa Todas las parroquias Entonces la gente dice Si no podemos hacer esto Entonces por favor Dejen de enviar Su sobre a las casas Es decir Ya hay un verso Bien marcado ahí Y habría que ver Y si están Está bien Dentro de todo Están las posturas sentadas Una tradición Exactamente Están las posturas sentadas Y habría que ver Qué pasa de aquí en adelante Hay que tener una muñeca Bastante O sea una decisión Bastante acertada Para evidentemente Tratar de calmar las aguas Y hacer que todo Vuelva a su curso No creo No creo